Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Un conflicto entre vecinos y comerciantes, por fortuna logró ser resuelto. Esto a lo que refiere a la solicitud de la calle Piche Domínguez, sigue siendo utilizado en doble sentido. Ayer amanecimos con una situación un poco crítica de parte de algunas personas en el sector de la calle Piche Domínguez. Específicamente en intersecciones de la Casa Comercial La Sirenita. En ese sentido ellos se encontraban manifestando, tenemos entendido aparentemente en contra de la implementación de la nueva ordenanza número 25, que actualmente ya se encuentra vigente, donde establece el sentido único de la calle Piche Domínguez, de sur a norte en este caso, y el estacionamiento solamente hacia el lado izquierdo, por una cuestión de ordenamiento y seguridad en dicha zona. En base a eso, por la situación que se presentaba, bueno, también recibió una invitación de los concejales en la Junta Municipal para una reunión al respecto del día de ayer, siendo aproximadamente las 11 horas, donde estuvieron la mayoría de los concejales debatiendo un poco sobre este caso, y bueno, se ha llegado a una determinación de que se va a realizar un trabajo preventivo ahí en ese lugar, esta semana seguramente, y también de concienciación ya a los vecinos, para la implementación de esta nueva ordenanza en el sentido de la calle, en el sentido único. Sí también se dio posibilidad, al reclamo de la gente, de implementar dentro de este plan, para que de acuerdo al resultado, posteriormente, eso se pueda plasmar seguramente en documento, el estacionamiento en ambos costados de la acera, no doble estacionamiento, a algunos le llaman doble estacionamiento. Doble estacionamiento es cuando está un vehículo al lado del otro. Sin embargo, esto debe ser estacionamiento en ambos costados de la acera. Y bueno, felizmente, en el resultado de este conversatorio, de esta reunión, bueno, se llegó a un total acuerdo y bueno, también se ha despejado nuevamente esa zona y hoy día la circulación normal en ese lugar. ¿Las partes quedaron conformes con este instructor? Esas son las manifestaciones de ambas partes, ¿verdad? Evidentemente, yo, posterior a la reunión Mestralasdea, de esa zona, estuve hablando con la gente que se encontraba en reclamo en ese momento y bueno, ellos quedaron muy conformes, satisfechos, agradeciendo inclusive también la buena predisposición de la Municipalidad de Encarnación, de la Junta Municipal también, y bueno, se ha llegado a un acuerdo y eso es lo más importante por la tranquilidad de todos también. Según el inspector Hugo Servián, ambas partes han quedado conformes con la decisión de que el tramo sea de un solo sentido, pero que el estacionamiento sea en ambas aceras.